Por así, muchas tristezas te atan Y yo prefiero estar sin ti ¿Qué tal si me acompañan? Salidares, palmas, lo que sea Nos queremos sentir acompañados de todos ustedes Vamos I'm feeling so bad 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 Me mataste y tú me sigues en el mismo lugar Solo puedo ver tus ojos No es verdad, no es verdad Sé que nunca supe a paz No es un día de continuar Tendrán que continuar sin ti Teentro povert I'm feeling so bad Teentro povert Teentro povert ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!